Este escenario reunió a actores artificiales y reales. La obra fue el resultado del trabajo en equipo entre estudiantes y profesores con misiones y expresiones diferentes. Es el resultado de un proceso interdisciplinar entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes. La idea era combinar estas ideas de la inteligencia artificial, de las imágenes del mundo multimedia y entregarle a las artes de la escena una forma diferente de presentar una obra de teatro. Y aunque a veces el proceso parecía complejo, el resultado superó todas las expectativas. Fue un proceso difícil porque hablábamos lenguajes distintos entre los ingenieros y los estudiantes y los profesores de artes de la escena. Hablan, ellos hablan en términos de emociones, de expresión corporal, de expresión artística y nosotros hablábamos en términos de transformadas, números, somas, multiplicaciones. Yo empecé a invitar a los chicos de una montaje colectiva. Entonces fue un camino duro, pero con el éxito soy muy feliz. Me siento muy orgulloso en este momento de haber logrado conseguir que interactuaran algunos agentes digitales con agentes reales, con actores. La obra se presentó en el Teatro R101 y hace parte de un ciclo de muestras teatrales en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar el trabajo que realizaron durante el semestre.